Así fue como Omar Fayad se viralizó en un video que circula en redes sociales, donde se observa al exmandatario con un look relajado con playera tipo polo y jeans, cantando a todo pulmón la famosa balada de Mijares para amarnos más, mientras brindaba con sus compañeros de fila. El clip fue grabado durante la madrugada del pasado 2 de octubre, cuando el exgobernador del estado de Hidalgo fue captado en el palenque de la Feria de Pachuca durante la presentación de los cantantes Manuel Mijares y Emanuel. Como fue característico en sus últimas semanas como gobernador de Hidalgo, dejó en claro que le gusta la fiesta y sabe divertirse, pues anteriormente ya había mostrado su faceta de artista, cuando fue fotografiado como DJ e interpretando algunas canciones de sus grupos favoritos.